Arte con mayúsculas. Arreglosos. Cuando de una experiencia tan impactante se saca un mensaje tan lleno de poesía, tan lleno de amor, el chilo hace. Méndez Álvaro Madrid. Es fascinante, con un lenguaje universal. Pocas veces te llevan así adentro de una historia, ¿no? Es capaz de llenar una sala entera y que mueve por dentro. Pobre no es el que tiene poco. Pobre es el que necesita y desea infinitamente, más y más. Me sentí como en un cuento, un cuento musical. Fue algo increíble. El amor de la felicidad. Sabía transmitirlo con emoción y con humor, que es muy importante. Recomendarlo no es suficiente. Tendría que ser materia obligatoria en las escuelas. Elevado de amor. Me siento sostenido por un amor que no sabía que existía. Aplausos. 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 Aplausos.